Nos vamos a mil, uy nos regresamos en el tiempo muchísimo, mil ochocientos ochenta, el inventor Thomas Alva Edison, patente en los Estados Unidos una bombilla incandescente de filamento de carbono comercialmente viable y que se llama, usted y yo la conocemos como Foco. Entonces el día como hoy Thomas Alva Edison, que por cierto les voy a dar un dato de Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, muchos de los inventos que se le atribuyen a Thomas Alva Edison no los hizo él, simplemente se los atribuyó porque así como grandes pintores como Leonardo da Vinci o Michelangelo tenían escuelas, o Shakespeare inclusive, tenían escuelas en donde tenían discípulos y estos discípulos muchos hacían estas cosas y el que tomaba la atribución pues era el creador y el dueño de estas escuelas. Entonces, bueno.